Antonio Machado, un loco. Es una tarde mustia y desabrida. De un otoño sin frutos, en la tierra. Estéril y raída. Donde la sombra de un centauro yerra. Por un camino en la árida llanura. Entre alamos marchitos. A solas con su sombra y su locura. Va el loco, hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares. Colinas con malezas y cambrones. Y ruinas de viejos encinares. Coronando los agrios serrijones. El loco vocifera. A solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesta su figura. Flaco, sucio, maltrecho y mal rapado. Ojos de calentura. Iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad. Pobres maldades. Miserrimas virtudes y quehaceres. De chulos aburridos, y ruindades. De ociosos mercaderes. Por los campos de Dios el loco avanza. Tras la tierra esquelética y sequiza. Rojo de herrumbre y pardo de ceniza. Hay un sueño de lirio en lontananza. Huye de la ciudad. El tedio urbano. Carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura. Esta alma errante desgajada y rota. Purga un pecado ajeno, la cordura. La terrible cordura del idiota.